Está aquí sentada, os pido con un poquito de silencio Dice, me estoy poniendo en el graíco, no soy Pascal, y que yo voy a hablar con mi público ¿Vale? Muy bien Dicho esto, es la penúltima participante Ella es, Noemí Jurado Te tocó ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice, acá Los tipos se invierten ¡Qué mentira! Adiós, pues ven, porque tenés uva Por cierto, los dos patrocinadores Yo los patrocino Chincho, Portaku Por favor, maravillosos, es una que flipa La semana que viene si quieres te hago Venga, Ruzafa Con pintor Gisbert, haz esquina Venimos a darle ahí, por eso hemos entrado tarde No pasa nada, soy bienvenido No, y no vas a cantar ¡Perfecto! ¡Uh, qué temazo! Bueno, a ver qué tal se hace ¿Por qué? Pues tú tienes la boca maravillosa Ahora, yo voy a bajar Con la Ana, con los pibes Y a ver si me voy a funcionar Vale No sé, lo voy a intentar Esa es la suerte Los dejo con Noemí Jurado Y nos canta ¡Perfecto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!